Damos desarrollo a la información con la cual comenzamos el noticiero. Hablamos que la Asociación de Municipios de Santa Cruz dieron un plazo hasta el día domingo al gobernador Rubén Costa para que los atienda. De lo contrario, comenzarán con una huelga de hambre. Alcaldes del municipio de San Ramón y San Pedro llegaron hasta Santa Cruz para dar a conocer la huelga de hambre que se instalará a partir de este lunes en la gobernación cruceña, debido a que se les adeuda recursos por concepto de regalías a 23 municipios. Si es que hay una solución que nos llama a los 23 municipios para poder solucionar los problemas y de qué manera podemos estar con la gobernación, con el gobernador. No solamente el problema es regalía, se nos adeuda el desayuno escolar, se nos adeuda el tema de los caminos, el tema de las contrapartes con el FPS y también se le ha planteado regalías hasta el 2018. Y eso ya lo habíamos planteado en las anteriores reuniones. Podemos escuchar hasta el día domingo, si es el que nos llama, el lunes como qué. Si no tenemos un punto solución, estamos ya dispuestos para poder ya nuevamente entrar en las medidas que se han acordado. Esta huelga se va a instalar en las puertas de la gobernación. Ya habíamos acordado todos los alcaldes, inclusive las organizaciones sociales también están al apoyo de poder apoyar. A la medida también se plegarán beneficiarios de los proyectos de varios municipios que aún no se han ejecutado. Posiblemente va a haber más en huelga de personas, incluso los beneficiarios de los proyectos. Es importante que los proyectos tienen que llegar a los municipios. Nos adeuda mucho. En el caso de San Ramón, desde el 2010 serían cinco años y todavía más, desde el 2015 al 2018 son tres años más. Y todavía no hay esperanza de que de embolse. Entonces eso de verdad que lastima mucho a la sociedad, especialmente a los beneficiarios. Recordemos que este conflicto se da luego de un bloqueo carretero de tres días en los cuatro puntos cardinales. Sin embargo, Andecruz al intentar un diálogo con el gobernador cruceño Rubén Costas, este fue un fracaso.